De ahora en adelante las empresas que apliquen una jornada laboral especial diferente a la jornada ordinaria de 40 horas a la semana deberán pedir autorización al Ministerio de Trabajo Juan Carlos Aisprua nos informa que así lo dispone un acuerdo emitido este mes La jornada laboral ordinaria según el Código de Trabajo es de 40 horas semanales durante 5 días seguidos y no necesita autorización para ser aplicada Sin embargo el Ministerio de Relaciones Laborales emitió un acuerdo que establece jornadas laborales especiales como por ejemplo aquellas que impliquen horarios rotativos sean diurnos como nocturnos o mixtos La aplicación de jornadas laborales especiales si necesita autorización del Ministerio de Trabajo así lo confirma el Presidente de la Cámara de Producción, Pablo Dávalos Este registro opera única y exclusivamente para estas nuevas modalidades que se están incorporando y que hemos analizado brevemente en este momento No se trata para las actividades tradicionales El director jurídico de la Cámara de Industrias, Javier Ciza Cepeda afirma que los empleadores que apliquen una de las modalidades especiales deben cumplir un requisito fundamental El empleador y los trabajadores deberán concertar cuál es la jornada especial y que conste así manifestado para presentarlo ante el Ministerio Además los representantes del área productiva continúan en diálogos con las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales para incluir en el Código de Trabajo horarios especiales para sectores como el florícola, ganadero, pesquero y turístico El titular de la Cámara de Industrias justifica este pedido Las personas que trabajan en la ganadería, las acciones particulares con el ganado no se dan en todas las horas en la jornada tradicional de 8 horas al día durante 5 días a la semana Los promotores de esta propuesta señalan que uno de los objetivos es generar mayores fuentes de empleo para quienes no pueden acogerse a la jornada laboral ordinaria de 40 horas semanales